El día de hoy la dirigencia nacional y los senadores de Movimiento Ciudadano acompañamos al doctor Enríquez, nuestro candidato a presidente municipal de Durango Capital, en una rueda de prensa para pedirle al gobernador, para pedirle a los partidos políticos que respeten al pueblo de Durango. Lo que está sucediendo es que el gobernador del estado, en alianza con Morena, con el PAN, con el PT y con el Partido Verde, están tratando de descarrilar a toda costa la posibilidad de que el doctor Enríquez se alce una vez más con la victoria. Hoy todas las encuestas ponen al doctor Enríquez a la cabeza de las preferencias electorales y lo que están buscando el gobernador del estado y estos partidos políticos es descarrilarlo por la maldad. Las causas por las que se presentan las quejas son, porque inauguré una biblioteca para niños, un comedor para niños, aulas, pavimentación, obras de agua potable, porque estuvimos promocionando la prevención del cáncer de mama y porque rehabilitamos un mercado del centro de la ciudad, un mercado municipal. Entonces, acciones de gobierno que fueron presentadas por medios de comunicación local fueron los motivos de la queja. Durango debe de elegir libremente, de que más allá de filias, de fobias, de partidos, de politiquería, está la voluntad de la gente de Durango. ¿A qué le tienen miedo? A que en Durango ya los políticos que sacamos hace tres años no regresen. A que los ciudadanos tengan voz y voto y que los ciudadanos tomen decisiones en Durango. Venimos a manifestarnos, porque es muy importante que el Congreso local saque las manos de ese proceso electoral, que le den libertad a los duranguenses para que ellos escojan a la mejor persona que los va a representar los próximos tres años. Que más allá de una lucha electoral, es una lucha por el principio mismo de la democracia, que es el respeto a la voluntad de la gente. A la mala no.